Saludos como están gente de Remedios Caseros en Casa, hoy te diremos por qué no comerás una sola papaya o lechosa, quédate hasta el final y sabrás por qué. Si estás interesado en los temas de salud, de belleza y curiosidades, te invitamos a darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y pulsa en la campanita para que recibas una alerta de cada video que subamos a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, comparte y déjanos un buen like. La papaya se caracteriza por su delicioso sabor y hermoso color naranja, contiene una rica fuente de antioxidantes como los carotenos, vitamina C, flavonoides, vitamina del grupo B, minerales, magnesio y además de fibra. Es una fruta tropical proveniente de América Central, cuyo sabor dulce ha conquistado el paladar de millones de personas en todo el mundo. Suele consumirse cuando alcanza un grado de madurez alto, ya que cuando están verdes son amargas como otras frutas. Comenta cómo se llama esta fruta en tu país y qué otros usos le das para aprovechar sus propiedades. Asimismo, esta fruta tropical contiene papaina, que aporta una amplia variedad de beneficios para la salud y la piel. De esta fruta tan versátil, se puede aprovechar prácticamente todo, pues la papaya en sí, sus semillas, sus flores y hojas que componen una fuente de medicina natural para diversos males. Para que las propiedades curativas de la papaya hagan efecto en nuestro organismo, debemos de seguir distintas indicaciones según el fin que queramos seguir. Antes de decirte el por qué, te diremos los beneficios medicinales de la papaya. Trata el estreñimiento Come temprano y a diario una rebanada grande de papaya, ya sea natural o cocida o en licuado. Expulsa parásitos intestinales Consume a diario un puñado de semillas pulverizadas o una cucharada con 5 o más semillas, esto eliminará los parásitos. Corta la tos, la bronquitis y los catarros pulmonares Toma cada hora una infusión de 7 flores de papaya, para ello hay que hervir las flores de papaya en agua con azúcar y posteriormente dejarla que se enfríe. Limpia y cicatriza la piel tras quemaduras e irritaciones Aplica la papaya recién cortada en el caso de que la herida sea severa. Se pueden aplicar hojas de papaya a modo de parche templado Sana la colitis Consume durante un día y cada 3 horas 7 semillas de papaya, esto te ayudará con la colitis Seca las verrugas Coloca en un algodón la sustancia lechosa de la papaya verde y aplica esta sustancia sobre las verrugas Se aconseja repetir este procedimiento varias veces al día durante una semana Sirve como exfoliante de la piel Corta la papaya y utiliza un trozo directamente sobre la piel limpia mediante masajes circulares Una vez se retire la papaya se debe aplicar sobre la zona con abundante agua Trata las patas de gallo Batir la pulpa de la papaya hasta obtener una mascarilla, aplícala sobre la piel arrugada de los ojos Y manténla durante 15 minutos Después debes de enjuagar la zona con agua tibia Para que haga efecto, esta acción tiene que repetirse dos veces por semana Quita las llagas de la boca y manchas blancas en la lengua En torno a 3 veces al día, mastica una rebanada de papaya Blanquea los dientes manchados Consumir a diario una rebanada de papaya, blanquearás tus dientes Cura la gastritis Licua una rebanada de papaya en un vaso con yogur natural Referiblemente tomarlo tras la comida principalmente del día Combatir la celulitis Aplica 3 veces por semana un puré hecho con una tajada de papaya y una pizca de azúcar moreno Para que hagan un mayor efecto, se debe humedecer la zona en la que hay celulitis Aplica la mezcla mediante masajes circulares durante 5 o 10 minutos Ya sabes algunos de los tantos beneficios de consumir papaya Entonces, ¿por qué comer solo una papaya cuando puedes comer más de una? Y aprovechar todos y cada uno de sus beneficios Así que a comer papaya, se tenía que decir y se dijo Dinos en los comentarios que tanto te gustó este video Si crees que este video te pareció interesante, comparte tus redes sociales con tus familiares y amigos Y si conoces más beneficios, déjalos en los comentarios Para que otras personas lo aprovechen También comenta desde donde ves mis videos para saber desde donde apoyas este maravilloso canal Nos vemos en un próximo video A continuación, te dejamos algunos videos que te podrían interesar Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!